Tartagnan, Tartagnan, un mosquetero del rey Tartagnan, Tartagnan, un mosquetero del rey Tartagnan va a caballo y es tan rápido como un huracán Es tan fuerte y valiente que no hay nada que lo pueda asustar Nadie es tan capaz, nadie es tan audaz como lo es el triunfador Tartagnan Nadie es tan genial, nadie es tan leal como lo es el mosquetero, joven mosquetero Tartagnan, siempre al ataque, en el combate, lo respetan Tartagnan, sigue luchando, no pierde el mando, sin descanso Tartagnan, corre al galope, es el aporte de los malos Tartagnan, Tartagnan, Tartagnan Siempre al ataque, en un combate, sin descanso Tartagnan, Tartagnan Sigue luchando, es el aporte de los malos Tartagnan, Tartagnan Las aventuras del joven Tartagnan Tartagnan, Tartagnan, un mosquetero peñal La liberación de máscara de hierro Tartagnan, Tartagnan, Tartagnan